Este miércoles 21 de septiembre, durante la conferencia matutina presidencial, se presentó el Quién es quién en las mentiras de esta semana. En primer lugar, se desmintió que la ruta del Tren Maya pase por encima de cavernas y vestigios arqueológicos, como aseguraron algunos medios de comunicación y la organización Selvame del Tren. El Instituto Nacional de Antropología e Historia precisó que los hallazgos a los que se refieren los medios y la ONG forman parte de un descubrimiento realizado en 2019 que se encuentra a 400 metros del trazo del Tren Maya, por lo que no se verán afectados. Por otro lado, se expuso una serie de contenidos infodémicos en medios de comunicación en contra de la iniciativa que se discute en el Congreso para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Algunos comentaristas aseguraron que de esta manera se doblega a las instituciones y se viola la Constitución, que es una militarización que busca amarrar las manos de futuros gobiernos democráticos. A pesar de esta desinformación, varias encuestas muestran un respaldo mayoritario de la población a la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. También se desmintió una falsa inundación en la refinería Dos Bocas tras fuertes lluvias registradas en Tabasco. La secretaria de Energía, Rocío Nale, publicó fotos de la refinería donde se aprecia la obra completamente seca. Por último, se desmintió la desinformación acerca de la salud del presidente López Obrador, que surgió luego del grito de independencia en redes sociales, donde se especuló sobre el estado de salud del presidente con el argumento de que estuvo a punto de desmayarse. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió estas versiones mencionando que se encuentra Bien de Salud. Infodemia.